que es lo que presenta aquí en el barrio inacio rengifo la problemática que se veía era por los postes que estaban muy pegados a las casas, a los segundos pisos, entonces pues eso se veía muchos problemas por lo que los cables estaban muy pegados y pues era un inconveniente porque son cables de alta tensión. ¿Y qué gestión se hizo? ¿Cómo se hizo? Pues por el movimiento político, mira, entonces los postes ya los correron un poco más hacia acá y por el edil Gerardo Mosquera. Muchas gracias Diana. Muchas gracias a ustedes. Nos encontramos en el barrio inacio rengifo donde se ha solucionado una problemática, la corrida de las cuerdas eléctricas de unos postes que quedan muy cerca a la casa, nos encontramos con doña Pastora Rodríguez. Doña Pastora, buenos días. Sí, buenos días. ¿Cómo está usted? Doña Pastora, ¿cómo ha sido esta gestión y cómo se ve usted beneficiada? A ver, la gestión para mí me ha parecido que se fue demorada, sí, pero a la final pues ya estamos viendo resultados y a mí me beneficia porque a la hora de yo construir, entonces yo no puedo tirarme hacia allá porque me impedía ahí ese poste y más las cuerdas de la energía y entonces para mí, a mí en lo personal me beneficia mucho y pienso que también a las otras personas al de enseguida más porque con él conlindaba más esas cuerdas, entonces por ende debe de estar favorecido también. Doña Pastora, ¿cuánto llevaban con ese problema aquí en este sector? Uy, pues lo que hace que yo me conozco, lo que hace que yo estoy aquí en esta casa que ya son más de 40 años, estaba de poste ahí. ¿Y el servicio de energía cómo es por aquí? El servicio de energía es bueno. ¿No se va mucho la energía? No, por aquí no. Cuando es necesario de quitarla, pues la quitan, pero que nosotros estemos sufriendo porque se va la energía, ¿no, señor? Muchas gracias, señor Pastora. Con mucho gusto. Televentes de Colombia, se levanta la televisión de la gente. Buenos días, nos encontramos con Gerardo Mosquera, aquí en la Comuna Número 4. Gerardo, buenos días. Buenos días, Oswal y a la teleaudiencia un cordial saludo. Gerardo, ¿en qué sector nos encontramos aquí en la Comuna 4? Barrio Ignacio Rengifo. Gerardo, ¿cuál es la gestión que se viene realizando aquí en este sector? La reubicación de los postes y sus respectivas cuerdas para la prevención de un desastre porque estaban muy cercanas a los segundos pisos en las ventanas de estas casas entre las coordenadas que tienen en la carrera 4a Norte, entre calles 42 a la 44. Gerardo, ¿y cómo fue la asequibilidad de las personas, de la comunidad con respecto a esta gestión? Bueno, era una problemática que se venía presentando hace más o menos unos dos años y consecuente con ello, pues ellos también apoyaron porque el miradismo está también trabajando con la comunidad y es allí donde se pudo gestionar la solución de esta problemática. Don Gerardo, ¿qué otra gestión viene realizando usted aquí en toda su comuna? Bueno, viene una movilidad que a su debido tiempo les estaremos anunciando importantísimo que también se realizó una gran defumigación en los barrios de Baristo García Marco Fidel Suárez, lo que fue el barrio La Isla, Olaya Herrera, Camilo Torres más o menos se beneficiaron 3.000 personas dentro de estos seis barrios de la comuna 4 y pues la gente muy feliz y contenta porque el miradismo están viendo resultados contundentes hechos que marcan la diferencia y también cosas reales, ¿no? Don Gerardo, ¿y ahora qué invitación hace usted a la comunidad? Bueno, a que sigamos trabajando en compañía porque el miradismo trabaja en mancomunadamente con la comunidad por todos los barrios de la comuna 4 y en general también en la ciudad de Cali los invitamos a que también en el departamento del Valle apoyen también a nuestra diputada que está haciendo una grande labor en medio de la asamblea del Valle y a todos los ediles que también apoyen a los ediles de Mira que están haciendo una labor muy importante dentro de la ciudad de Cali Televivientes de Colombia se levanta la televisión de la gente estas son gestiones que proveen y tratan por la dignidad y la calidad humana de todas las personas que habitan aquí en Cali apoyen y continúen viendo Colombia se levanta la televisión de la gente en la ciudad de Cali